¡Hola chicos! El cuento de hoy se titula Como mola tu escoba y seguro que os va a gustar mucho Hubo una vez una bruja que volaba con su gata Llevaba un sombrero negro y una trenza roja y larga La bruja feliz reía, ronroneaba la gata cuando iban sobre la escoba volando de madrugada Pero la gata maulló y gritó mucho la bruja cuando una racha de viento tiró su gorro de punta La bruja le dijo a su escoba que se posara en el suelo Buscaron entre las plantas, no encontraron el sombrero Entonces de entre la hierba salió un perro de repente Corría veloz llevando el sombrero entre los dientes Le dio el sombrero a la bruja que quedó agradecida Y luego se presentó con atenta cortesía Yo soy un perro, ingenioso Como me mola tu escoba Quiero pedirte un favor ¿Puedo volar con vosotras? Pues claro Dijo la bruja El perro subió en el palo La bruja dio un golpecito Y... ¡Zas! Salieron volando Juntos volaron contentos Sobre bosques y sembrados El perro El rabo agitaba El viento silbaba airado Feliz reía la bruja Agargando el gorro viejo Pero el viento huracanado Se llevó su lazo lejos ¡Abajo! Dijo la bruja Y en la tierra se posaron Buscaron por todas partes Pero no hallaron el lazo Entonces De un tronco hueco Salió un loro Lindo y verde Llevaba el lazo en el pico Y volaba muy alegre El loro Lo dejó al lado de la bruja Agradecida Y propuso a Zalamero Y como contrapartida Aquí donde tú me ves Soy un loro muy curioso Como me mola tu escoba Puedo volar con vosotros Pues claro Dijo la bruja El loro Subió en el palo La bruja Dio un golpecito Y ¡Zas! Salieron volando Juntos surcaron el cielo oscuro Lluvioso y gris El loro Estaba encantado El viento Empezó a rugir Feliz reía la bruja Mientras el lazo agarraba Pero el viento huracanado De pronto Arrancó su vara ¡Abajo! Ordenó la bruja Se posaron en la tierra Buscaron por todas partes Pero no dieron con ella Pero no dieron con ella Se oyó un Pop Que salía de una charca Era una rana muy lista Con la varita estrellada La rana Dando un gran salto Llevó la vara a la bruja Que la secó con la capa Y luego Creó muy chula ¡Como me mola tu escoba! ¿Te queda aún un lugar? Soy una rana muy limpia Contigo quiero volar Pues claro Dijo la bruja La rana subió en el palo La bruja dio un golpecito Y... ¡Zas! Salieron volando Juntos volaron veloces Sobre montes y peñascos Pero la rana en un brinco Partió el palo en dos pedazos Cayeron de mala forma La gata El perro Y la rana Los tres fueron a parar A una ciénaga con algas La bruja en su media escoba Se metió en un barrón Entonces oyó asustada Un rugido Aterrador Yo soy un dragón hambriento Feo, furioso y malvado Y hoy quisiera merendar Una bruja con pescado ¡Quieto ahí! Dijo la bruja Alejándose del bicho El dragón ya echaba fuego Sobre el sombrero de pico ¡Socorro! Gritó la bruja aterrizando en el valle Un granuja me persigue No va a defenderme nadie El dragón cerré la mía Pensando en el buen bocado Quizá haga una excepción Y te coma sin pescado Pero cuando estaba a punto De comenzar su festín Surgió de entre el barro negro Una bestia brujeril Era grotesca y horrible Con plumas, pelos y piel Cuatro cabezas, ocho ojos Y un par de alas también Con voz ronca y cavernosa Protestó malhumorada Maullando, gruñendo Croando y chillando En rarietada Desde la ciénaga dijo Con su plop plop De reptil ¡Vete dragón asqueroso! ¡Que la bruja es para mí! El dragón dio un paso atrás Y temblando se escuchó Perdón, me he equivocado He cometido un error Me alegro de conocerte Pero me tengo que ir Añadió algo nervioso Alejándose de allí Voló entonces el loro Bajó la rana de un salto La gata se sacudió ¡Uf! Dijo el can suspirando ¡Amigos! Dijo la bruja ¡Os estoy muy agradecida! Sin vuestra ayuda valiente Ya estaría En su barriga Llenó su caldero de agua Y pidió amablemente Buscad algo para el fuego Pero pronto ¡Que es urgente! La rana encontró un lirio La gata una piña abierta El perro un hueso pelado Y el loro una rama seca Echaron todo al caldero La bruja lo removió Luego recitó un hechizo Con mucha concentración ¡Magia! ¡Magia repatagia! ¡Magia! ¡Magia remagiosa! Surgió entonces del caldero Una escoba prodigiosa Con asientos tapizados Para la bruja Perro y gata Un nido alto Para el loro Y ducha Para la rana Me gusta Dijo la bruja Subid todos a la escoba La bruja Dio un golpecito Y a volar como palomas Y colorín colorado Este cuento Está acabado Espero que os gustase mucho chicos Hasta la próxima Y no olvidéis de suscribiros a mi canal ¡Gracias!